Hola, bienvenidos a otro video con Sam de HaciaArriba.com Ahorita les quiero hablar sobre cómo usar HaciaArriba.com Cómo iniciar la sesión, cómo registrarse, cómo usar las páginas web Y cómo llenar su información y cómo van a recibir pagos Voy a hablar sobre estas cosas Sobre esta información importante de cómo usar HaciaArriba.com Vamos a ir a, si todavía no se han suscribido Si todavía no se suscriben, van a ir a iniciar la sesión Bueno, aquí ya me suscribí yo Si estás viendo este video, es muy posible Van a ir a, empieza ahora Ok, y luego aquí van a llenar su información Su nombre de usuario, su correo electrónico, nombre, apellido Bueno, yo no voy a llenar la forma Pero ya que terminen de llenar esa información Van a ir a empezar ahora Y ya que llenen todo esto correctamente Y luego van a Si estás viendo este video, es muy posible Van a poder tener acceso a esta página Que está aquí También la página también se ve así Cuando van a iniciar la sesión Ya que terminen de llenar esa forma de HaciaArriba.com Y también que es EasyOneUp en inglés EasyOneUp.com en inglés También es HaciaArriba.com Pueden usar la página en inglés o en español Y no hay problema Y como pueden ver aquí Como pueden ver aquí Aquí pide el nombre de usuario y la contraseña Aquí van a entrar Van a poner su información Del usuario y de la contraseña Y luego Si se les olvidaron los datos Van a ir aquí Aquí hagan clic ¿Ok? O si no eres miembro Van a ir aquí Únete aquí Y luego van a llenar esa información Para llegar a esta página ¿Ok? Y ya que hagan eso Van a poder estar aquí Este es el panel del control De HaciaArriba.com Y mira Pongan atención Aquí Como pueden ver Este Donde está Donde le hice brillar azul aquí Esto lo pueden copiar Este es Mi página web De HaciaArriba.com Esta página Es su Página web De Para que se registren Las personas que estén interesadas En HaciaArriba.com O EasyOneUp.com Esta página Voy a hacer clic ahorita Y la van a poder ver Voy a hacer clic Es esta página Esta página La pueden usar Y compartir con Con las personas Que estén interesadas Y con las personas Con sus clientes O las personas que Les quiera vender un producto De HaciaArriba.com Ok Y también pueden Les voy a recomendar que usen la segunda Que está aquí Esta Es la segunda Está aquí Esta es la nueva Y está disponible De HaciaArriba.com Esta página web La pueden compartir Y usar Es gratis Y es Es de HaciaArriba.com Y esta es para Anunciar Y promocionar Su 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 Página web De Afiliados Afiliados De HaciaArriba.com Esta página web La pueden compartir En En Facebook O En O La pueden enviar Por un correo electrónico Y para copiar La página Nada más Van a hacer La van a hacer Briar aquí Y lo van a hacer Copiar Y la van a pegar Le voy a dar un ejemplo Akira Aquí van a escribir La pueden compartir Aquí la voy a pegar HaciaArriba.com Y aquí Puedo escribir Este es un ejemplo Cómo anunciar En Facebook O en O pueden anunciar En diferentes Páginas web Como Craigslist Y otras Aplicaciones De Anuncios De la internet Aquí vamos a poner ¿Quieres Ganar A 500 O Mil dólares Al día Y luego Van a poner Post Anunciar Y Pues vayan A ver Esta Compañía De la internet Aquí Y Y luego Luego puede ser Post Aquí nos van a post Y luego Así se va a ver Aquí está el anuncio Así se va a ver Así es como van a compartir Y Anunciar HaciaArriba.com Eso es una forma de hacerlo Hay diferentes formas de compartir Y como ya les ha dicho Otra cosa Les quiero pedir que se suscriban a mi canal Porque voy a estar grabando más videos Les voy a estar dando más información sobre Mi progreso Y Sobre Cómo me va Con las Con HaciaArriba.com Y con las páginas webs con que trabajo Yo también vendo cosas En Ebay Y también Vendo cosas localmente Con el Five Miles app Y OfferUp app Y también en Craiglist A veces Anuncio en Craiglist Punto O O O O O O O O Y también Trabajo con Paypal.com Paypal.com También ha trabajado con Eh Más de Dos años Eh Para hacer compras En Ebay Es Es recomendable que tengas Paypal So Te voy a recomendar que Te suscribas a Paypal Yo hice un video De paypal.com De cómo Eh Suscribirte Y cómo usarlo Cómo enviar dinero Eh Con Paypal Vas a poder enviar dinero En la internet Con tu computadora Con tu celular Y vas a poder recibir dinero También Eh Con Paypal.com Así es como Vas a poder también vender Los productos de Eh Vas a poder recibir dinero Por los productos de Haciaarriba.com Easyoneup.com Eh Trabajan juntos So La misma compañía Esa Y Eh Toda la información De 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 Las páginas web Que De Que les ha Hablado Va a estar Debajo de este video También Mi Mi Eh Con Mi información De contacto Va a estar Abajo de este video Van a poder Contactarme por Facebook Eh Por Eh Y con mi teléfono Yo tengo Yo uso Whatsapp So Si tienen la aplicación Whatsapp También me pueden mandar Un mensaje En Whatsapp Eh Y Me pueden llamar también Como quieran Eh No hay problema Me gustaría Y también si Quieren dejarme Una Quieren hacerme Una pregunta Por favor Dejen un comentario Debajo de este video Y Yo les voy a responder Lo más pronto Que pueda Aquí Yo estoy Para Servirles Y ayudarles Eh A veces estoy un poco Ocupado O no voy a poder Responder Rápido Pero Estoy Disponible De vez en cuando ¿Verdad? Eh A veces Estoy haciendo ventas En Ebay O Eh Localmente O estoy yendo A la iglesia Y estoy un poco Ocupado So Tarto de Hacer tiempo Para También Eh De mi negocio En la internet Eh Con Haciaarriba Punto com Eh So Eh Por favor Sean pacientes Conmigo Y yo voy a ser A paciente Con ustedes So Si Mándenme Un mensaje Así tienen Una pregunta Ok Entonces vamos a ir a Quería enseñarles Eh El panal Ok Ya les dije Cómo copiar Estas páginas webs Estas son sus Estas son mis páginas webs Pero también Es Así se va a ver Su Panal de control Bueno Va a tener su usuario No va a tener mi usuario Aquí Pero Eh Así Ese es Eh Un ejemplo De cómo se va a ver Su panal de control Y cómo Eh Eh Usarlo ¿Verdad? Porque En este panal de control Hay mucha información Que va a estar disponible Para Para nosotros Ok Mi Para que vean Quién es mi Patrocinadora Es Adriana Viegas Ella es parte de mi equipo Y ella ha ganado Mucho Mucho dinero En Haciaarriba.com Ella me ha ayudado Y Le doy gracias a ella Porque Ella me ha ayudado De vez en cuando Anda bien Bien ocupada también Porque Ha tenido Muchas ventas Pero Yo he aprendido De ella Y yo también Les voy a compartir Lo que ella me ha enseñado Para que Ustedes también Tengan éxito Y para que Puedan anunciar En YouTube Facebook Les voy a compartir La información Que ella me ha compartido So Para que Para que También ustedes Tengan éxito En Haciaarriba.com Easy1up.com Entonces Vamos a ir a Vamos a ir a Mi perfil Mi perfil Vamos a ir aquí Y luego vamos a ir a Mi perfil Y Aquí van a llenar Esta información De su información Personal ¿Verdad? Y Y su información Ajá Sobre mí Y información De facturación ¿Verdad? Ahorita les quiero Hablar sobre La información De su Yo ahorita Tengo Yo puedo aceptar Pagos con Con cartas Para vender Los productos Con cartas De crédito De MasterCard Visa American Express Discover Otras Formas de pago Yo también puedo aceptar Solid Trust Pay Porque tengo cuenta Con Solid Trust Pay Solid Trust Pay Es una Es un Procesor de De dinero Por internet De la compañía Está en Canadá ¿Ok? Y First Data Está en Estados Unidos Pero yo puedo tomar Pagos de Globalmente Yo puedo tomar Pagos Internacionalmente Eso Si usted vive En otro país Y quiere usar Su carta de crédito Para comprar Un producto Yo le puedo Yo acepto Pagos No hay problema Y esto es seguro Esto es seguro Y First Data Los protege Todo está seguro No va a haber problema Y si hay un problema Por favor Dígame a mí Yo voy a investigar Yo les voy a ayudar Y vamos a arreglar Todo bien Todo va a cuadrar Bien Todo va a estar listo Y chévere Fred Tranquilos Aquí estamos trabajando Honestamente Yo trabajo honestamente Aquí en la internet Yo no ando con juegos Yo quiero trabajar Con gente que es honesta Seria Y que quiere ganar dinero En la internet Que quiere ganar Mucho dinero No nomás poquito Aquí estoy para apoyarlo Ok Listo Ok Entonces vamos a ir a Ok También acepto Yo también acepto pagos Por Paypal Vamos a ir a Aquí vamos a ir a Información de pago Personalizado La cosa buena De hacia arriba Punto com Es que pueden aceptar Pagos Con cheques También pueden Aceptar cash O con moneygram O western union Pero tienen que Confirmar el pago Si usted recibe El dinero Usted tiene que Confirmar Aquí en Hacia arriba Punto com En easy one up Punto com Que recibió El pago Si es Cash Cheques O de Paypal Si alguien envía El dinero Tiene que confirmar Manualmente Ok Aquí como pueden ver Yo también acepto Bitcoin Yo tengo Carta de 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 Moneda digital Yo acepto El Bitcoin Si quiere pagar Con Bitcoin También yo No hay problema Yo tengo A cartera De Bitcoin Cartera digital Y me pueden pagar Por un producto De Elevation Elevation Elite Vertex Vertex Elite Y Vertex Pro Connect También acepto PESA Si quieren pagar Con PESA También Yo estoy Revisado Con el proceso La página web De PESA Punto com Y Me avisan Y También Prefiero Que También Si tienen Crédito Con Paypal También pueden pagar Con Paypal Credit Yo también Acepto eso Yo puedo Mandar un Invoice Puedo Mandar En Una Como se llama Si yo le puedo Mandar Un orden De pago De Paypal No hay problema Nomás Y pueden pagar Con Paypal Credit El crédito De Paypal Ok Entonces Aquí lo que van a hacer Ustedes Es van a Escribir Lo que pueden Aceptar Verdad Lo que pueden Aceptar Aquí van a poner Más información De lo que Como yo hice Aquí Miren como dice Yo Esto hasta ahorita Está en inglés Pero también Escribí aquí En español Acepto Todos los Procesadores De pagos Que están Arriba Para los Productos De Pues de Aza Arriba Verdad Y Mándenme Un mensaje De una Pregunta Bueno Me pueden Mandar Me pueden Mandar Un mensaje Verdad Como les he dicho Como ya les he dicho Como me pueden Contactarme Como se pueden Comunicar Conmigo Ya Mi número De teléfono Está debajo De este video Y Si O También me pueden Contactar En facebook Y Mi facebook También está Debajo De este video Ok Como pueden Mirar Miren aquí Al lado Al lado Izquierdo Aquí hay Muchos Menús Aquí Van a Poder Aquí Les van A enseñar Cómo mandar Un correo Electrónico Con el Anuncio De hacia Arriba También van A ver Recursos Y Anuncios De texto Y Sus ganancias Ahorita Les voy a Enseñar Mis ganancias Vamos A mis Ganancias Yo He ganado Más de Mil Dólares En el Y Por el Tiempo Está Bien Verdad Apenas Comencé Hace Un par De meses Y La verdad Es una Bendición Estar Trabajando Ahorita Y Ganar Algo Verdad Es Bonito Y Estoy Sorprendido Porque La verdad Que No Pensé Ganar Mil Dólares En En Un Día Y Eso Lo Que Pasó Era En Enero 19 De 2017 Que Gané Que Vendí Un Producto De Vertex Pro Connect Algo Salgo Verdad Voy a Estar Ganando Más Ahorita Estoy Apenas Aprendiendo También Y Estoy Anunciando Soy Ya Tengo Muchos Prospectos Tengo Muchos Clientes Muchas Personas Que Están Interesadas En Hacia Arriba Punto Com Yo voy a estar Trabajando Yo voy a estar Comunicándome Con ellos Y Hablándoles De Hacia Arriba Y Lo Que Hacia Arriba Ofrece Y Lo Que Hacia Arriba Les Va a Enseñar Y Les Va A Ayudar En Su Negocio De En Línea En La Internet ¿Verdad? Bueno También Les Quería Hablar De Aquí Hay Más Información Aquí Pueden Ver Su Equipo Verdad Ahorita No Voy a ir A ver Mi Equipo Sus Estatísticas Administración De Clientes Potenciales Como Pueden Ver Por Favor Pongan Atención Al Panel Del Control Y También Como Pueden Ver Los Productos Yo Tengo Todos Los Productos Como Pueden Ver Aquí Son Cinco Productos Mucho Video Que Les Va A Enseñar Muchísima Información Que Les Va A Enseñar Cómo Tener Un Negocio En Internet Con Éxito Verdad Y Cómo Anunciar En Muchísimas Páginas Web Que Muchísima Gente Muchísimas Personas Usan Van A Poder Alcanzar A Muchísimas Personas Vamos A Panel De Control Y Y Bueno Bueno, como pueden ver aquí, esta es la página que les voy a recomendar que comparten con las personas que estén interesadas, ¿ok? Esta es la nueva que apenas salió, donde estoy apuntando ahorita aquí en el medio. Esta es la buena, y está bien hecha. Esta es una página web de captura de HaciaArriba.com, y ustedes van a tener una con el nombre de su usuario. Esta es la mía, con el nombre de mi usuario, que es Sam's Advertising. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, sí, voy a ir a esta página para que puedan ver cómo se ve. Miren, está bien, está bien linda esta página, con personas felices y gozosos, ¿verdad? Así es como debemos de estar. Esta página, y luego van a poder, si le empujan aquí, si hacen clic aquí, van a poder ver el video, pero van a pedir, va a pedir el correo electrónico del interesado, del cliente del producto, ¿verdad? Y aquí van a poner, aquí la persona interesada va a poner su correo electrónico, y luego usted va a poder, va a recibir el correo electrónico a su, va a venir un correo electrónico, un email a su correo electrónico, a su inbox, a su caja de email, de correo electrónico. Y luego puede ir a muéstrame cómo, y también aquí va a pedir el correo electrónico de la persona que va a querer más información, la que esté interesada, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿qué más? Entonces, vamos a ir a, bueno, como ya les recomendé que se suscriban a PayPal para que puedan recibir dinero por internet, y también para que puedan transferir, transferir el dinero de PayPal a su cuenta de banco, porque pueden conectar a su cuenta de banco con PayPal también, y es fácil, no es difícil, y es recomendado. Bueno, es todo por ahorita, si tienen una, y les voy a dar gracias por ver el, por su tiempo, y tengan un buen día, tarde, noche, no sé dónde estén, no sé a qué horas estén viendo este video, pero, pero, que Dios los cuide, los guarde, y los bendiga. Y me van a oír en el siguiente video, voy a estar haciendo uno en, uno de estos días, ¿ok? Ok, se cuida.